La vida me enseñó que todo lo que se va, regresa. Inca Kola presenta el retorno de la gratis. Ahora tus tapas pueden venir con una gratis de 2.000 soles para ayudarte con los gastos del mes. También están las que valen platitas. Júntalas y compra más retornables familiares. Gracias por ver el video.